Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear un tríptico en Word. Entonces, para ello lo primero que debemos de hacer es ir a la pestaña Diseño de Página. Seleccionar un tamaño A4, cambiar la orientación a Horizontal, seleccionar unos márgenes estrechos para poder aprovechar mejor el espacio. Incluso podemos dar unos márgenes personalizados y hacerlos incluso más estrechos que los que vienen predeterminados. Y por último, dividir nuestra hoja en tres columnas. Vemos como aquí en la parte superior nos lo ha dividido en estas tres columnas. Vamos a comenzar insertando una imagen. Vamos a crear un tríptico ejemplo de una clínica dental. Entonces vamos a la pestaña Insertar, Imágenes, seleccionamos la imagen y vemos cómo se adapta al ancho de nuestra columna. Para comenzar a escribir en la parte inferior simplemente nos colocamos con el cursor, pulsamos Intro y aquí ya podríamos ingresar el texto manualmente. En este caso tenemos otro documento con los textos ya creados para no perder tiempo escribiendo. Pegamos nuestro texto, lo vamos a adaptar al tamaño necesario y estos textos se pueden modificar como cualquier otro texto de Word. Una vez que tenemos la primera columna con todos los datos que queremos incluir, pulsamos Intro y vemos cómo automáticamente nos mueve hasta la siguiente columna. En esta parte ingresaremos toda la información de contacto, el horario y un mapa de localización de nuestra clínica. Entonces insertamos la imagen, este eslogan. Le vamos a dar un formato diferente al horario, un tamaño mayor para que podamos verlo bien. Aquí vamos a insertar el mapa y en la parte inferior colocaremos el contacto. Vamos a hacer un poco más estrecha la separación entre la columna, podemos directamente hacerlo moviendo de esta forma o si hacemos doble clic vemos como aquí podemos cambiar el espaciado y darle por ejemplo un centímetro y automáticamente nos cambia el espaciado en todas las zonas. Vamos a movernos ahora a la última columna. Esta sería la parte posterior de nuestro tríptico y esta sería la columna que correspondería a la portada de nuestro tríptico. Entonces vamos a insertar una imagen, la adaptamos al tamaño que nosotros queremos y nos colocamos debajo donde vamos a insertar un eslogan. Y debajo del eslogan el nombre de nuestra clínica. Ya tendríamos hecha la primera parte de nuestro tríptico que sería la parte posterior. Y esta solapa que quedaría ya dentro. Vamos a pasar a la siguiente hoja, pulsamos intro y vemos como nos mueve a la siguiente hoja que sería la parte interior. Entonces en este caso vamos a insertar una imagen. Pero queremos que esta imagen ocupe toda la parte superior y escribir debajo el texto en columnas. Entonces vemos que si nos colocamos en una esquina e intentamos estirar no se ve la imagen en la siguiente columna. Entonces vamos para ello, seleccionamos la imagen, nos vamos a ajustar texto, seleccionamos cuadrado y vemos como de esta forma si podemos ver completamente nuestra imagen y la podemos adaptar al espacio que queremos. Vamos a subirla de la parte de arriba y en la parte inferior seguimos teniendo el espacio dividido en tres columnas. Entonces vamos a ingresar el texto que lo tenemos ya preparado. Cada uno sería para cada una de las columnas. Lo pegamos, vamos a darle un tamaño apropiado. Y ahora simplemente vamos a colocarlo un poco. Aplicaremos este formato aquí también. Y en este último título también. Ya tendríamos nuestra parte posterior. Vamos a cambiar la vista. Para ver las dos páginas. Esta sería la parte exterior de nuestro tríptico y esta sería la parte interior. Como vemos tenemos una imagen que la ocuparía entera al desplegar el tríptico se vería completa. Y el texto dividido en cada una de las columnas que compone nuestro tríptico. Es importante que después a la hora de imprimir tengáis en cuenta que esto debéis de imprimirlo a doble cara y haciendo coincidir para que a la hora de doblarlo y después abrirlo se vea correctamente. Espero que os haya sido útil. Dale clic a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. Gracias. 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 Gracias.